Hola que tal amigos es un placer saludarles una vez más aquí en Fernando Medellín Inmuebles te envío un fuerte abrazo y saludo en donde quiera que estés desde Mérida, Yucatán y bueno es momento de compartir de esta información y es que tenemos 6 casas disponibles en una privada que solamente tiene 30 unidades, son 30 casas realmente que hay mucha exclusividad y muy buena vibra están ubicadas en Concal, son de 3 recámaras, 3.5 baños, tienen piscina y un diseño espectacular aproximadamente tienen 449 metros cuadrados de terreno y 234 metros cuadrados de construcción solamente nos quedan 6 unidades, así que aquí te voy a compartir este video en donde vienen las imágenes del desarrollo y también te voy a compartir imágenes acerca de las propiedades disponibles te mando un fuerte abrazo y aquí te dejo este video, que estés muy bien, te pido solamente un favorcito si te gusta dale like y también lo puedes compartir en tus redes sociales les te mando un fuerte abrazo, saludos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.